Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Buenas noches, gracias don Jorge, son las 8 con un minuto, transmitimos desde la capital del estado, los saluda Juan Carlos Ortiz en el programa Entre Líneas. Y hoy vamos a hablar de un asunto que afecta casi a la totalidad de los mexicanos, que son los gasolinazos. Bueno, hemos invitado para ello a Donatío Herrera Gutiérrez, él es miembro de las redes ciudadanas en Hidalgo. Gracias, Donatío. Y politólogo, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. También está con nosotros Emilio Ángeles Gutiérrez, asesor de la presidencia del Consejo Constitutivo Ciudadano en Hidalgo. Muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros. Está Javier López Torres, secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Hidalgo. Gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este asunto de los gasolinazos no es nuevo, por lo que yo he estado observando, me metí a tratar de sacar información, pero en lo que va de la actual administración, que lleva cuatro meses, cinco meses, es el quinto incremento que nos recetaron a partir del sábado pasado, 11 centavos. Bueno, ¿por qué sube la gasolina o por qué se da este incremento? Porque se trata de reducir, por un lado, el costo que representa el subsidio, y por el otro, emparejarla a los precios internacionales. Pero casi ya estamos al parejo, o incluso un poquito arriba, de los precios internacionales. La gente diría, bueno, ya se acabaron los gasolinazos. Pues no, porque hay un decreto que va a ser todo el año hasta el 2014. Donatío Herrera. Sí, en realidad el subsidio y eliminar la diferencia de los precios es lo mismo. El subsidio, se afirma, es el producto de la diferencia entre el precio de la gasolina en México y el precio en Estados Unidos, y eso lo multiplican por el número de litros vendidos de gasolina, y ese es el monto del subsidio. Pero, en efecto, como tú bien lo estás diciendo, ese motivo, si ese es el motivo, ya se acabó, porque, de hecho, la gasolina en México está ligeramente más cara, con ese último incremento, que los propios Estados Unidos. Centavos, pero finalmente. Centavos, pero los centavos se van convirtiendo después en millones. Y lo que pasa es que, en realidad, esa no es la razón fundamental. Es alguna de las razones. Pero una de las principales es de que los ingresos, que siempre ha estado el gobierno mexicano con algunos problemas, no termina de cuajar otra forma de financiarse, y, por supuesto, recurre a este asunto, que es curioso porque el argumento es de que también es un subsidio que beneficia a los más ricos, pero, en realidad, nosotros sí vemos que perjudica a los más pobres. En efecto, los consumidores directos que tienen sus coches, sí son los dentro de los más ricos del país. Pero, como es un insumo para el transporte de mercancías, sobre todo alimentos, repercute en toda la cadena. En toda la población. En toda la población. Porque todos los productos, bienes y servicios, se distribuyen por transporte. Así es, ¿no? Y eso pega. Bueno, yo me encontré un dato muy interesante. ¿Desde cuándo empiezan los gasolinas? Bueno, uno pudiera preguntarse más bien cuál es el... Y ese es el medio del asunto. ¿Cómo ha sido la política respecto al precio de la gasolina? Nosotros tuvimos todo lo que se llama el periodo del desarrollo estabilizador, en el cual la gasolina creció a una tasa menor que los salarios y que la inflación, que los propios precios, que el resto de los precios. Después, hay dos periodos en los cuales se mantuvo estancada. Y después, a partir de los 70, cuando comienza a haber una serie de problemas para financiar el déficit público, la gasolina comienza a crecer por arriba de los salarios y por arriba de los desfavos. Y después, con Fox, prácticamente permanece a la par, con Calderón vuelve a crecer y con Enrique Peña Nieto, no solamente crece, sino que crece a una tasa mucho mayor. Entonces, los gasolinazos, si así se quiere ver, prácticamente los hemos tenido de los 70 para acá, con un pequeño periodo en el de Fox, en el cual se mantiene a la par, y a partir de Calderón y Peña Nieto, los gasolinas son, pues, cada año los tenemos. Cada año. Bueno, yo me encontré una tabla más atrás y hablamos de la época de Lázaro Cárdenas, 38-40, ahí el incremento de la gasolina fue del 27%. Con Manuel Ávila Camacho, los 6 años, fue del 30.43%. Con Miguel Alemán, del 33%. Luego, con Ruiz Cortines, 37%. Y curiosamente, con López Mateos y Díaz Ordaz, no hubo incremento. Pero pasamos al sexenio de Luis Echeverría y se dispara 445%. Con López Portillo, 900%. Con Miguel de la Madrid, 1.800%. Con Carlos Salinas, 135%. Con Cedillo, 290%. Con Vicente Fox, 27%. Y con Felipe Calderón, 60%. Estamos hablando prácticamente de 12 periodos presidenciales, donde ha habido incremento, salvo en el periodo de López Mateos y Díaz Ordaz. Lo que pasa es que hay que compararlo. Hay que compararlo contra algo, porque inclusive hay periodos en los cuales la inflación fue tan grande que pareciera que también se dispara el precio de la gasolina. Hay que compararlo contra la inflación y, por ejemplo, los salarios. Miguel de la Madrid tuvo una inflación de 3.710. Por eso la gasolina subió 1.810. Y en cambio, el incremento al salario mínimo fue de 2.097%. Así es. Esa es la discusión que se tiene, ¿no? En realidad, nosotros tenemos el 2007 que comienza a cambiar el asunto respecto a los precios de los norteamericanos. Y contra qué hay que medir este asunto, ¿no? Lo tenemos que medir contra los precios que tenemos en México, contra el salario de la gente, porque ciertamente tiene que ver con eso. Eso es donde pasa, ¿no? Y contra el precio de la gasolina en Estados Unidos. Entonces, como decíamos, un largo periodo, casi 30 años, ¿no? Veintitantos, ¿no? El precio de la gasolina creció, como crecieron también los precios y los salarios, pero creció menos que los otros, ¿no? Después, cuando comienza a haber problemas en los setentas, la gasolina crece más que los... Y ya está en la fecha, ¿no? Hasta la fecha. Estamos en una... No hemos acabado ese periodo en el cual la gasolina crece más que los precios, que la inflación y que los salarios. Y finalmente, ¿no? Lo que tenemos es también la comparación con el precio de los Estados Unidos, que es donde nos han sido que está el subsidio. Desde el 2007, en efecto, teníamos que eran más baratos las gasolinas en México, que en Estados Unidos, pero eso se ha ido acortando, ¿no? Prácticamente, si uno veía los datos del Banco Mundial y los datos que daba Pemex, etcétera, y los norteamericanos, tendrían a acercarse y, en efecto, ya se acercaron y están ahí, están juntos, están ligeramente más altos los precios de la gasolina en México, pero hay que decirlo y hay que medirlo contra lo demás. Si la tendencia fuera esta, al final del año la gasolina aumentaría 11, 12%, y la inflación estaría, si es que se cumple lo que dice el Banco de México, por el orden del 4%. Entonces, obviamente, es mucho mayor todo que los salarios. Entonces, ya nos... Aún con ese argumento, ya se les pasó la mano. Emilio Ángeles Gutiérrez, del Consejo Consultivo Ciudadano, no es una demanda social el de tener los gasolinazos. Definitivamente. Pero vamos a comentar que es un problema multifacético, ¿no? Por un lado, el gobierno tiene... está en favor de seguir con esos gasolinazos, ya que está manteniendo una política de finanzas sanas. Otros beneficiarios, por supuesto, son los que nos venden la gasolina en el extranjero. Estamos creando empleos en otros países para que nos puedan surtir gasolina. Los perjudicados, ¿quiénes son? El público en general, toda la población, ya que en este país todo se mueve sobre ruedas. Y estamos hablando de gasolinazos cuando no mencionamos el diésel, cuyo incremento ha sido mayor. Durante el sexenio de Calderón, el incremento en el diésel fue superior al de la gasolina, fue de 85%. Y toda la mercancía, como decía, se mueve sobre ruedas. Entonces, es lógico que los transportistas no pueden aguantar tanto tiempo sin repercutir esto. Y a su vez, esto se traduce en aumentos generalizados. Ahora, se ha hablado mucho también acerca de... que estamos igualándonos con los Estados Unidos. Pero hay que aclarar que son un nivel de vida totalmente distinto y un nivel de ingreso. México, en relación a los países de la OCDE, percibe un 47% menos de los ingresos de los demás países. Es lógico que no podemos medirnos con esta misma vara. Ahorita, todos los transportistas principalmente son los que tienen mayores problemas y a mediano plazo, como al ritmo que va ahorita, se espera un incremento superior al 15% para este sexenio que está empezando. Creo, sin embargo, que aquí debe haber un esfuerzo de alguna... de alguna parte para beneficiar a la población. Ya que... México es un exportador neto de petróleo. Nuestra balanza es de 22 mil millones de dólares favorables a México. Y las importaciones de gasolina... Van al alza, además. Van al alza. Van al alza. Y representan el 36% de todos los productos petroleros que exporta México. Javier López, de la Organización del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Se ha hablado mucho de indexar los aumentos de la gasolina al de la inflación. Sin embargo, esto no ha sido posible. El gobierno está manteniendo este incremento. ¿Cuál sería la lógica aplicar para evitar tanto incremento? Porque además, a río revuelto, ganancias de pescadores y cada incremento aumentan todos los precios. Claro. Yo pasaría diciendo en que coincido parcialmente en que están afectados todos los sectores. Sin duda alguna, sí se afecta a la población en general, pero la clase obrera, la clase campesina, los que viven al día, se ven más afectados y son los que viven más de cerca esta problemática. porque el salario mínimo en promedio, sacándolo de las clasificaciones, pues lo tenemos en 63 pesos en promedio. Y comprar cinco productos de la canasta básica, como es el huevo, la leche, el azúcar, el pijón, el aceite, pues nos representa sacar del bolsillo más de 120 pesos. Con 63 pesos, apenas si compramos la mitad de lo esencial de la canasta básica. Entonces, afecta principalmente a los sectores más desprotegidos, a las clases campesinas, a la clase obrera. Nosotros como PRD hemos considerado que se tiene que fortalecer la estructura de la paraestatal. Se tiene que invertir en la modernización, se tiene que invertir en infraestructura, pero no simplemente con el asunto de la inestidad privada. Es de acuerdo a lo que se ha visto, pues sí hay excedentes que nos permiten invertir de manera muy cuidadosa, de manera muy responsable en modernización, en tecnología, en innovación y, por qué no decirlo, también hasta en refinerías. Y prueba de ello es que si ya se tiene el proyecto de la refinería de la zona de Atitalaquia, Tula y Atotomilco, ya se compró el terreno, ya está la barda perimental que representa más de 1.500 millones de pesos. Entonces, sí hay. ¿Para qué? Para que ya no se tenga que mandar el petróleo crudo a otros países y se tenga que regresar y ya con un precio más elevado, como lo decía Emilio. Tan solo en el 2012, el gobierno federal tuvo que gastar, más bien invertir, 18.300 millones de dólares en productos derivados del petróleo, principalmente gasolina, que bien de ahí pudiera ser un porcentaje importante que pudiera invertirse en la infraestructura. Nosotros estamos apostando a eso. Una cosa es modernizar con los propios productos que tiene Pemex, con la austeridad. Se tiene que entrar al asunto del sindicato. Hoy vemos cómo se dan unos lujos ni siquiera imaginables por muchos de nosotros con dinero del sindicato. ¿Y de dónde viene el dinero del sindicato? De los recursos de Pemex. Miles de millones de dólares gastados en el sindicato, en viajes al extranjero, en mansiones de lujo, en autos que nada más unos cuantos pueden comprar en el mundo. Todo ese dinero tiene que dirigirse a fortalecer la infraestructura de Pemex. Don Nativo, sin lugar a dudas este es un problema que cada día padece la población, pero frente a las necesidades de ingresos, ¿se justificaría estos deslices o este incremento mensual en el precio de la gasolina? Yo creo que no. Justamente es lo que hay que discutir. Desde los 70 tenemos problemas con la deuda, con el déficit. Ya de hecho, desde antes todo el periodo del crecimiento de la deuda constante. Pero el asunto es cómo salir de la crisis. Y lo que se ha optado en este país por gobiernos del PRI y del PAN es, bueno, pues vamos a tener una política, pero en la cual se castiga al trabajador y por supuesto se premia a quienes tienen dinero. También es así que cuando empezaba la crisis el 20% de todo lo que se tenía estaba en manos de los más ricos. Ahora es el poco más del 50%. O sea, sí se ha ido acumulando riqueza, pero en unas cuantas pocas manos. Y ese es el asunto. ¿Qué es lo que se dice con la gasolina? Se dice, bueno, vamos a eliminar ese subsidio para que nosotros tengamos finanzas, pues mejores finanzas por la búsqueda que se tiene ahora es decir, déficit cero. Es lo que busca Enrique Peña Nieto. Pero la pregunta es cómo alcanzas ese déficit cero. La diferencia entre gastos, ingresos y gastos es cómo lo vas a alcanzar. Y entonces hay gente que no paga impuestos. cualquier trabajador que cotice en el INSS, los cuales no son muchos, son el 20%, pero bueno, ahí están. Pero cualquier trabajador que cotice en el INSS paga más impuestos que los dueños de los grandes consorcios en México. ¿Por qué? Porque los dueños terminan por no pagar impuestos. Tal vez así que Walmart, por ejemplo, tiene un subsidio posiblemente del 30%, no está muy claro el dueño, lo han estimado. Y cualquier changarrito que nosotros tenemos en las colonias y barrios de Pachuca, tiene que pagar muchísimo más impuestos que ellos. Entonces, ¿hay un problema del déficit? Sí. Pero se ha optado por una política que le carga el costo de eso a los más pobres y que, perdona, subsidia, hay que decirlo, subsidia a los ricos. Entonces, me parece que en ese sentido no es algo que... Equitativo. que sea legítimo y por supuesto aquí lo que se está discutiendo también es un argumento que es hasta un poco agresivo, cruel, diríamos crudo, con la clase trabajadora. Se dice, bueno, vamos a quitar este impuesto que beneficia a los más ricos. Pero en realidad lo que tú decías, también termina como afecta, es un insumo, no solamente es un bien de consumo, es un insumo que se utiliza en la producción y en el transporte, termina por afectar a todos. En todas las actividades económicas. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, regresamos. ¿Sí es necesario entonces indexar la gasolina a la inflación o no es necesario? Yo se los pregunto. Ese es un asunto de política que se responde con cuál es la política económica en general que se tiene. Se pueden tener varias cosas que hacer. Por ejemplo, cuando se eleva el precio de las gasolinas, en efecto, pueden mejorar algunos de los índices ambientales. ¿Por qué? Porque la gente va a preferir otros medios de transporte. Caminar o andar. Se va a hacer caro y entonces la inversión en esos medios es algo que se hace rentable. Pero por supuesto nosotros tenemos que eso en lo que va a cambiarse eso, ahorita el efecto es multiplicador en todas las ramas del crecimiento. No sé si se tenga que indexar o no. Lo que sí me parece es que es un exceso ahorita. Que al final del año nosotros tengamos muchísimo más caro porque en efecto es lo que se ha pintado que los Estados Unidos es el precio de la gasolina. Me parece que habiéndose cumplido lo que ellos solicitaban la gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es que se equiparara el precio de las gasolinas con las de México ya no existe la razón para que estos se sigan incrementando. Y en todo caso lo que platicamos fuera el micrófono. Esto forma parte de cómo se piensa solucionar los problemas del país. Y si muchos pensamos que probablemente Enrique Peña Nieto está pagando sus facturas con la gente que lo llevó al poder uno obedece a quien lo pone. Si lo pone el pueblo pues ahí se debe. Pero muchos pensamos observamos que hubo dinero hubo intereses que están y se tiene que pagar la factura. En otros productos no en la gasolina porque es un producto exclusivo del Estado pero en otros artículos de consumo diario cuando se incrementa y estamos hablando por ejemplo de los cigarros se pide el aumento a los impuestos de los cigarros y entonces ¿qué ocurre? Que viene el contrabando y así podemos hablar de los medicamentos de N productos que cuando se eleva el precio o cuando se eleva el impuesto de manera directa aparece por otro lado la importación de productos piratas que además hacen más daño en ocasiones. Aquí con la gasolina prácticamente no sucede lo mismo porque es un producto que se importa de manera directa de los Estados Unidos y en México se refina muy poco del consumo total. Pero ¿no se puede dar también este fenómeno? ¿no podía la delincuencia inclusive organizada controlar una parte de este... Ya lo hace ¿no? Ya lo hace ahorita ordeñando los famosos ductos ahí se roban cantidad de gasolina y sin embargo veo que la actividad del gobierno o de la policía es muy pasiva en ese sentido porque es un fenómeno que ocurre a diario. Lo que sí es importante señalar que la preocupación por igualar el precio a la gasolina de Estados Unidos ya se cumplió a día de ayer estamos exactamente a punto 3% arriba no sé si la política sea igualarla en Estados Unidos está como en un lugar el lugar 12 en cuanto a nivel de precios de gasolina y el más alto del mundo está en Inglaterra y el costo de la gasolina es cerca de 9 dólares por galón o sea casi de 2 dólares y fracción por milita y curiosamente el lugar donde está más barato de Venezuela es solo 19 centavos que a donde la regala y a la vez ahorita pero todos los demás en donde nosotros estamos ya a nivel de los Estados Unidos entonces no creo que ocurriera el problema del fenómeno bueno también hay que decir que la paridad no es real en este momento está como que iniciada porque estamos a 2 de 20 a 2 de 25 y es un peso sobrevaluado es un peso sobrevaluado que además hace mucho daño a los exportadores porque sus mercancías no se vuelven competitivas Emilio le digo perdón Javier López la situación de la paridad ¿de qué manera podría afectar esta visión? porque a veces hablamos del día a día pero no vemos a futuro no vemos cómo va a cerrar el peso la paridad del peso para el 2013 y cómo va a iniciar en el 2014 estamos prácticamente pendiendo de un hijo sí efectivamente y Emilio lo comentaba al día de ayer estamos en un punto 3 arriba y tú también lo mencionas el asunto del dólar que no sabemos si va a estar a 12.10 mañana a 12.50 ha pasado a 13.14 entonces sí es un asunto complicado no se le debe apostar a la paridad es un asunto más de política económica como bien lo menciona Tomatiu si se le entra a la revisión de una política integral económica entonces yo no veo por qué el gobierno le tiene que estar apostando a la paridad más bien tendría que estarle apostando a ver la manera de cómo importar menos gasolina se le tendría que estar apostando a ver la manera de refinar más aquí en nuestro país no incentivar el uso del automóvil fundamentalmente no incentivar el uso del automóvil bueno podría ser una medida pero ya es una necesidad antes en las comunidades los pueblos decían tener un automóvil es un lujo hoy ya es una necesidad te hace la vida más rápido lo tienes que hacer así entonces eso sí como que es más difícil de controlar aunque en las grandes ciudades sí se está haciendo pero la proporción va a ser menor al consumo en el DF se hace por ejemplo se incentiva cada día aunque sí es un asunto de política yo creo que es un asunto de política nuevamente caemos en eso durante gran parte de los gobiernos peristas y panistas lo que se afirmaba secretarios sobre todo los de economía decían la mejor política es la que no hay y entonces hubo un retiro del Estado se destruyeron instrumentos de política y ahora estamos viviendo en una etapa en la cual hay que ser muy cuidadoso porque al haber menos instrumentos pues las cosas pueden ser que no resulten pero en efecto lo que falta es una política es decir aún en muchos lugares lo que hay que incentivar es el transporte público no solamente en las grandes ciudades los trenes que están abandonados simplemente en Pachuca antes teníamos tren bueno o malo había el tren también de México a Guadalajara y eso se perdió el tren de pasajeros México-Veracruz México-Laredo México-Quereta en lugar de incrementarse el número de trenes se fue disminuyendo entonces eso es una falta de política y bueno yo creo que ahora el problema es también justamente ese cuando nos venden porque en efecto es lo que dijo el comunicado de la Secretaría de Hacienda ahorita justo antes lo estaba revisando es bueno pues lo que se busca es eliminar el subsidio pero eso ya se cumplió habría que ver si era la mejor forma o si era la única forma de eliminar o incrementar las arcas del Estado yo creo que hay otras pero es el modelo y es el tipo de país que queremos ante un problema de ingresos y gastos el Estado necesita ingresos porque gasta ante un problema de esos se decidió que algunos pagaran y han seguido pagando la mayor parte de los causantes son cautivos es decir son obreros que pagan y entonces ya viene descontado en su propio cheque el asunto en cambio nosotros vemos cosas tan sin sentidos como los jugos del valle que le ganaron al Estado un pleito porque eran 1300, 1200 millones de pesos en los cuales ellos se quedaron con un impuesto que no les pertenecía ese impuesto es el impuesto que paga cada consumidor se lo quedaron ellos porque dijeron el jugo es también un producto alimenticio debe quedar exento vamos a una pausa y regresamos bueno regresamos Emilio Ángeles del Consejo Consultivo Ciudadano planteaba que es necesario la reforma financiera o la reforma energética y Tonatiuh dice van juntas bueno y la reforma política yo creo que esa debe ser la principal justamente para llegar a todos estos acuerdos porque si no hay una reforma superior todas las fuerzas políticas se van a encontrar si lo que platicamos esta es una crisis económica y social pero tiene que estamos mejor que otros países que España incluso que España no estamos en una crisis en la cual los españoles no la alcanzarían lo que pasa es que ellos no van tanto con los mexicanos España tiene un 27% si pero no es la misma nosotros tenemos el desempleo abierto para entrar en esa característica del 5% te pide muchos requisitos el INEGI es decir no tienes que haber trabajado una hora tienes que haber buscado el trabajo en este país si no el INEGI te quita de la cuenta pero si tenemos una crisis económica y social en efecto la crisis política que es un reflejo de estas otras dos que tenemos debería conducirnos a alguna salida no lo está haciendo ahorita no lo está haciendo ahorita por ejemplo aquí lo que platicaba Emilio que decía bueno es que donde va la reforma energética donde la fiscal van juntas en el modelo de país que queremos nosotros no vamos a poder tener un país que tenga altas tasas de crecimiento cuando tenemos deprimido el mercado por tener bajos salarios no lo vamos a tener nunca y entonces vamos a tener que seguir en el modelo que hemos tenido desde el 82 a la fecha que es un modelo que sacrifica sacrifica al asalariado y beneficia a Slim beneficia a algunos otros los consorcios pero por supuesto estos otros representan una fracción muy pequeña de la población el 10% más rico pues ciertamente ellos sí pueden pagar la gasolina pueden pagar viajes al extranjero tienen otro nivel de vida pero el común de la gente lo que no puede pagar es la canasta básica y eso es a lo que se le está pegando entonces si hay un hay un problema la reforma energética también viene con la fiscal nosotros tuvimos una piñata que son los excedentes petroleros esa piñata se la están gastando todos los estados hemos visto en el estado nosotros teníamos hace cuatro sexenios el presupuesto era dos mil millones ahora estamos en 33 mil millones entonces es un cambio drástico pero también hay un dispendio hay un nivel de corrupción que existe por ejemplo que vemos en Tabasco pues equivale a cinco años de los que tenía más antes aquí en Hidalgo esa es la piñata de los excedentes petroleros gran parte de esos excedentes se tienen que reinvertir en temas ese es el asunto pero el asunto de la reforma energética es no solamente que cambien las cosas todo cambia cuando nos morimos cambiamos y nadie va a decir que estamos mejor cuando estamos muertos que cuando estamos vivos así también ocurre con las reformas tenemos que ver hacia dónde vamos una reforma que nos quite a Pemex de las manos a los mexicanos es una reforma que va a cuestionar el día de mañana de dónde van a seguir los ingresos para las carreteras las escuelas los sueltos también así el asunto tiene que ver con la reforma fiscal nosotros tenemos un gasto excesivo por parte de la federación ciertamente gastan más ahora también los estados y los municipios pero no solamente eso sino que no sabemos ni cómo se gasta ni en ningún lado gastan mucho la federación un poquito menos los estados y menos los municipios ¿quién está más cerca de la población? los municipios ¿quiénes son más precarios? entonces nos dicen bueno es que los municipios gastan muy mal pues sí nunca han gastado así que ¿cómo van a aprender? no tienen recursos no tienen administración no tienen experiencia se tienen que gastar en los municipios entonces va en conjunto todo esto de la gasolina tiene que ver con el modelo de país que queremos y las soluciones a quienes benefician en México yo considero yo considero como mencionabas sí Emilio como te mencionabas un momento yo considero que sí es muy benéfico el tener unas finanzas sanas un déficit esa es la aspiración de yo creo que cualquier estado de cualquier estado y este ahorita básico es la reforma energética el régimen fiscal de Pemex desgraciadamente el gobierno está quitándole todo todo el ingreso lo cual impide que el propio Pemex se desarrolle es muy importante en el caso de Pemex el régimen de jubilaciones y pensiones que que ya rebasa según escuchaba hace unos días el billón de pesos pero es el seguro social es el Issste es Pemex es CFE sí todas las grandes empresas pero ahorita lo que se tiene que hacer es este dejar a Pemex que opere como una verdadera empresa con una participación digamos nacional totalmente y que pueda empezar a producir de veras empezar y terminar con las refinerías no sé por qué la política aquí ha sido retrasar tanto no sé si para favorecer intereses de otro tipo pero este nos prometieron la refinería para el 2015 y ya casi estamos en euro creo que va a estar en el 2018 que va a pasar con el futuro de los energéticos para ese entonces y la tendencia es ahora construir refinerías más chiquitas que tengan un costo de 5 mil millones de dólares y no como la que se piensa construir acá porque la tecnología incluso ya va a ser obsoleta entonces uno se enfrenta a estos grandes dilemas y lo primero que salta a la vista es cuando uno va a cargar gasolina y ahí va el incremento mes con mes y entonces no entiende que está pasando en este país Javier si efectivamente coincido con Emilio y con Tonati una reforma integral en la que esté incluida la reforma fiscal y la reforma energética y la reforma energética no simplemente quiere decir pagar favores a los que llevan a Peña Nieto al poder y decir ahí está métanle mano no hay empresario que le meta dinero bueno al malo Tenex es muy redituable tiene mucho que dar todavía muchos miles de millones de pesos y si no fuera así digo no sería muy atractivo para los líderes sindicales o digo difícilmente estadísticamente estaría registrado el asunto por ejemplo de la campaña de la bastida más de 1500 millones de pesos los préstamos que se hacen los líderes antier precisamente se autorizó un préstamo de 500 millones de pesos para Romero de Chamos entonces si hay dinero se tiene que invertir se tiene que hacer una reforma profunda pero con el dinero propio de Tenex vamos a otra pausa por favor mil gracias bueno ya regresamos el investigador Carlos Elizondo Meyer del CIDE dice que se acaba de probar que el 56% de los recursos públicos destinados a subsidiar la gasolina se quedan los dos primeros deciles del ingreso gastamos más del doble en subsidiar unos centavos de gasolina a cada uno de los mexicanos que en los programas de transferencias directas para quienes más lo necesitan lo peor del caso es que el subsidio ya ni siquiera es rentable políticamente para el gobierno estamos viendo ya la muerte de los gasolinos creo que él no es economista porque el asunto está no es directo el asunto es multiplicador y el de un insumo que está en todas las cadenas que repercute en todas las cadenas no es un asunto menor en efecto como bien de consumo si lo gastan los más ricos que es lo que decimos pero como un insumo repercute en toda la parte de producción entonces eso es una falsedad es una falsedad porque la gente no consume directamente la gasolina la mayor parte de la gente lo consuma a través del precio del huevo de un transporte del consumo de alimentos vestido claro y además si eso fuera verdad si habría que darle algún valor a lo que dice él pues habría que decir que se acabó el día del domingo es decir con ese incremento ya quedó parejo el asunto ya no hay subsidios ya no habría no le tendría que provocar urticaria el precio de la gasolina ya no aumentara hay varias cosas por discutir el precio tenía una tendencia el asunto es si la va a seguir teniendo todo indica que la va a seguir teniendo y entonces va a quedar a más del doble de la inflación porque además está muy aparejada a la paridad con el peso bueno lo que más que se mueve es un subsidio que como se mide con relación con el precio del cuando dicen subsidio se refiere a que hay una diferencia entre el precio en Estados Unidos y en México eso multiplicado por los litros ese es el subsidio pero como la diferencia tiene que ver justamente con el tipo de cambio siempre se va a mover ahí pero pero vamos si hubiera alguna razón el tipo de cambio no sabemos cuándo va a estar o cómo va a estar si hubiera alguna razón esa por lo menos este mes se acabó y no habría que no habría que seguirle arrascando yo creo que es peligroso bueno con esta reforma energética y con esta reforma financiera ¿podría visualizarse el fin de los gasolinazos? ¿sí o no? si se le entra si se le entra de manera si se le entra de manera seria que es lo que el PRD siempre ha pedido si se puede frenar el asunto de los gasolinazos si hay una reforma estructural si hay inversión en la infraestructura si ya no hay necesidad de importar la mayor parte que se consume en México no, eso es imposible de los derivados se va a seguir importando gasolina pero pero si hay una reforma verdadera si se invierte en infraestructura y se refina aquí pues la idea es que se reduzca la importación pero no lo vamos a ver el próximo año esto ni lo vamos a ver en 3 o 4 años no, no, no en cuanto se tarda en construir una refinería es una política a largo plazo pero también si pensamos en eso pues nunca se va a hacer yo no veo que se pueda acabar con el gasolinazo también a corto plazo no, yo creo que se debería acabar el asunto es quien paga los platos es por ejemplo cuando nos dicen el IVA alimentos alimentos bebidas y medicinas nos dicen las medicinas en efecto hay un problema en México es de los pocos países en los cuales se encontraría este problema cuando dicen pues es la tasa cero para los medicamentos eso dicen beneficia a los grandes a los grandes consorcios hay algo de razón en eso en efecto hay algo de razón los grandes consorcios no van a querer pagar impuestos pero deja de tener razón cuando el consumidor la mayor parte de los consumidores tiene que pagar su medicina entonces el asunto cuando vamos sumándole a ver impuestos a medicinas impuestos a alimentos gasolina aquí no estamos viendo que quieren que pague las cosas en este país porque el gobierno tiene que seguir funcionando el gobierno es de interés general tiene que ver con las carreteras con los servicios etcétera es de interés general pero eso parece ser que se quiere que la tendencia es a que lo paguen los de abajo y los de arriba que no lo paguen el déficit cero es una discusión que se da a ver a veces puede ser beneficioso a veces no los europeos ahorita no quieren el déficit cero porque están en crisis están en crisis los estadounidenses lo desearían pero no van a llegar a él simplemente y Venezuela nuestra deuda representa el 30% del producto en Estados Unidos ya repasó el 100% esos son los problemas que existen entonces son instrumentos yo creo que el asunto es como todo instrumento depende quién lo utilice y para qué el problema es que lo están utilizando un pequeño grupo de personas para una política que ya ya se agotó es decir desde el 82 a la fecha ya las cosas ya se agotaron tienen que cambiar pero lo que tenemos es y es un buen ejemplo del gasolinazo que le digo es que no solamente no se eliminan esas políticas sino que se profundizan ellas se mantienen perfecto el problema que yo veo es que la Cámara de Diputados autorizó el gasolinazo hasta el 2014 quién sabe a qué niveles vayamos a llegar exceptuados ahora qué es mejor el desliz mes con mes o el incremento de trajo de más de dos pesos el efecto inflacionario cuando es fuerte es peor yo creo que el deslizamiento como ahorita ha mantenido también que la inflación no haya crecido tanto el desliz lo que hace es que porcentualmente como es el mismo crecimiento nominal es decir crece a 11 centavos siempre entonces cuando tú lo acumulas lo que representa es cada vez menos eso es lo que hace el asunto de los deslices pero nuevamente yo creo que el asunto es ahora que ya se cumplió el asunto el propio Banco de México reconoce que este tipo de incrementos pueden traer problemas a la inflación en el corto plazo si definitivamente una inflación acumulada ya al año está alrededor del 14% entonces eso ya impacta en toda la sociedad y sobre todo porque si hemos mantenido 14% no anualizada 14% no 14% de incremento en la gasolina impacta y va a impedir que se logre una meta del 3.7% y ya lo vimos el mes pasado donde la inflación si se disparó a más del 4% y uno de los principales factores fue el transporte que aumentó casi toda la y estamos viendo que los productos perecederos están al ancho además cuando las cosas se agotan es muy difícil que las mismas políticas tengan ya éxito es lo mismo sucedió con el desarrollo estabilizador crecimos a tasas como no hemos vuelto a tener pero se agotó y entonces las mismas políticas crearon más problemas este modelo ya se agotó se agotó y entonces al continuarlas me parece que entonces va a aumentar el tipo de problemas que actualmente tenemos que son por supuesto la gran desigualdad el de comprimir el consumo interno prácticamente destruirlo nosotros nos esforzamos como mexicanos en destruir lo propio desde hace varias décadas y entonces eso es algo que ya no está teniendo éxito si tuvo su éxito este asunto de la estabilidad macroeconómica sobre todo al final del gobierno de Miguel de la Madrid probablemente nadie podría haber hecho algo más que lo que hizo Miguel de la Madrid que era un asunto de austeridad radical brutal en muchos sentidos lo estamos viendo en Grecia en fin ahí está España acuérdense la famosa frase vamos a amistrar la abundancia bueno eso es previo es previo actualmente seguimos con la misma política después de varios años pero esto es una política de castigo y bueno pues pareciera que ni rezando a la Virgen de Guadalupe los mexicanos podemos salir de esta de esta pesadilla se prevé que para el 2014 se pueda mantener esta política yo considero que no que de seguir con la misma política o se reduzca no yo siento que va a ser un aumento excesivo que ya no se va a poder sostener inclusive este mismo año considero que el gobierno debería rectificar con al menos reducir esos incrementos de 11 centavos de 11 centavos no vamos a llegar al final del año con la misma política no aguantaría es casi imposible uno lo ve por ejemplo y es totalmente lo mismo es decir cuando los ingresos prácticamente disminuyeron un poquito el gasto disminuyó más un 10% y eso hizo que hubiera un superávit al inicio esto se explica por diversas razones pero los ingresos ¿por qué permanecieron casi iguales? bueno nos dicen el precio del petróleo disminuyó se aumentó un poquito la base es decir producimos más petróleo pero lo más importante ¿con qué se compensó la disminución del precio del petróleo? con el aumento al precio del gas entonces ese es el tipo de políticas que actualmente tenemos están diseñadas para que el asunto de la estabilidad lo paguen los de abajo ya se agotó no puede continuar por el mismo lado ni en esta en año ni por supuesto al 2014 inversión yo creo que sería es inversión es el aumento de los salarios en infraestructura que eso trae una derrama estamos yendo por el otro lado por ejemplo ¿cómo se soluciona parte de esto? cuando la gente tiene dinero va a gastar cuando la gente no tiene dinero simplemente la economía va a gastar eso desde la mitad del siglo XX se vio se descubrió se apuntó que era algo necesario no solamente justo para la gente sino que era necesario y bueno ahí estamos actualmente no estamos en esa situación se hace más precario el trabajo es decir las reformas laborales lo que hacen es precario el trabajo las han incierto por supuesto que eso tiene que ver con el consumo actualmente nosotros tenemos mayor ahorro un porcentaje de ahorro que los propios Estados Unidos o sea esto quiere decir que nosotros tenemos una situación que debe cambiar porque ya se han alcanzado las metas que decía en algún momento el Banco de México desde hace tres décadas dice que hay que oscilar alrededor del 3% de inflación ahí estamos más o menos y estamos en unción más favorable que otros esa es la tasa de interés más baja que tenemos la diferencia entre la tasa mexicana y la norteamericana es la más baja y sin embargo seguimos con niveles de pobreza que no se explican más que porque hay una política que hace la distribución del ingreso sumamente regresiva para los mexicanos eso es lo que tiene que cambiar y tiene que cambiar desde la política fiscal tiene que cambiar desde la política recaudatoria eso es lo más importante si no cambia eso nosotros ya no vamos a poder seguir en las mismas a mí me parece que al igual que en los 70 cuando se quiso mantener lo mismo simplemente se ahondaron los problemas pues aquí también ya lo que querían alcanzar lo alcanzaron con creces y durante varios años y décadas no es posible mantener lo mismo bueno entonces en conclusión no se ve que finalice esta política en los próximos meses sino hasta que concluya el 2013 2014 como lo haces el progreso pero no es todo el 2014 va a estar hasta enero el 2014 va a cambiar cuando la gente comienza a protestar el asunto yo no siento que vayan a aguantar la gente al final de diciembre que sigan aumentando el precio que tengamos este incremento en los productos básicos bárbaro que tuvimos sin ninguna razón es decir el incremento en los productos básicos fue claramente especulativo huevo por decir algo si hoy estuvo 40 pesos ya la tortilla ya empezó a subir como dice Tomatio esto no puede aguantar ya que todo este incremento de la gasolina se va a reflejar en todo el costo de bienes y servicios a nivel nacional a todos niveles y todos los sectores y la inflación hay que ver como va a protestar la gente hay que ver como va a protestar la gente eso llega a lo otro esta es una crisis el modelo de gobierno de sus objetivos que la gente tiene que manifestar si se va a manifestar probablemente no lo haga en las urnas porque ya no creen los partidos pero la verdad de otra forma descontento surge por otras razones pero hay un descontento en tu vida generalizado pues van a surgir los infiernitos por cualquier razón actualmente tenemos varios problemas en Estados Unidos son graves Chiapas Guerrero Oaxaca el propio Hidalgo nosotros tenemos una gran cantidad de municipios que a cada ratito tienen problemas de distinta índole la gente está muy sensible y lo que hace el gasolinazo pues es calibrar cada vez más la paciencia de la gente y la cerca a niveles de estallido estamos hablando ahorita de que estamos haciendo una cruzada contra el hambre y cuál va a ser el resultado a lo mejor dentro de poco vamos a tener más pobres todavía y más hambre ese es un buen tema la cruzada contra el hambre es contener la pobreza es decir contenerla no solucionar el asunto de la pobreza lo que necesitamos es otras cosas necesitamos salario empleo producción y bueno todos los productores demandan mayores o mejores precios precios de garantía insumos precios bajos en el diésel en el agua etcétera entonces es muy complicado pero bueno el tema hoy es el gasolinazo y muchas gracias a Tonatiio Herrera él es analista y miembro de redes ciudadanas muchas gracias el colectivo y del colectivo gracias Tonatiio Herrera gracias gracias también a Javier López Torres él es secretario de la organización del comité ejecutivo estatal del PRD en Hidalgo muchas gracias a ustedes y a los radioescuchas y gracias a Emilio Ángeles asesor de la presidencia del consejo constructivo ciudadano muchas gracias igualmente saludo al público un tema muy interesante pero tiene muchas aristas medio triste no tocamos el aspecto ecológico que también si la parte ecológica no tocó pero por ejemplo la tenencia no debió haber desaparecido ese es un impuesto que que frena que frena el uso del automóvil y el consumo de gasolina bueno ya nos vamos gracias a mis compañeros aquí en Pachuca Jorge Martínez que hizo posible la transmisión y a Yantulacín o Domingo Ortega y también a Jacir Velázquez que lo hicieron por mi internet en televisión gracias buenas noches pide Juan Carlos Ortiz MQ y Ruta presentaron Entre Líneas con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro te esperamos en nuestra próxima emisión con la próxima emisión con la próxima emisión a quien mora sin el mora sin el mora con la próxima emisión con la próxima emisión con la próxima emisión